Aquí lo que tenemos que hacer es brincar y aguas, 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 aquí tenemos que hacer esto, brincar y con la W, mirar para arriba y seguir yendo, así, yo hago el surf así, quién sabe usted cómo lo hagan, ahorita me caí, y pues vamos para acá para hacerles otra demostración, brincamos, es que es por la, casi por la pura esquinita, brincamos y así nos va, ay, me da fuego. Ok, va de nuevo, va de nuevo, ok, ok, así, así, como que me está saliendo mal, así, así, así nos tenemos que ir con la W para arriba y mirando, mirando hacia arriba, así, y acá llegamos, bueno, todos tienen su forma de pasar así, la mía es así. ¡Abo! 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 ¡Hey! ¿Qué tal, players? Estamos en un nuevo video de Player Gunplay. y pues esta vez aquí, en un video más del chinito de LOL, ¿cierto? Estamos en un video más de, este, de Counter Strike, en esta sección, bueno, se llama, para, para este video, para Counter Strike 1.6, este, les vengo a traer, este, lo que es un mapa de misiones, como de misiones, obstáculos, y se llama NB Noob Game 1, así es, players. Este mapa, este mapa, me gusta mucho a mí, y ¿por qué me gusta? Pues porque, es mi gusto, no me lo vas a cambiar, mejor, no es cierto, players. Este mapa, es, como les digo, de obstáculos, y te hace más pro en el Counter Strike, y pues nada, players, pues vamos a él, en la sección, dejo el link de descarga, para que lo vayan y lo descarguen, es un Mediafire, y también dejo un video en el link de descarga, o les está apareciendo en la pantalla, para que vayan al link, si no saben poner mapas en el Counter Strike. Así es que, pues nada, el chiquito está con la lengua de fuera, no me había dado cuenta, pero nada, players, vamos para allá, y voy a pausar el video. Y ya estamos de regreso por acá, players, como pueden ver, ya estamos de regreso, vamos a empezar, vamos a ponerle OK aquí, y vamos a ponerle, este, un equipo. En realidad, el equipo, en esta forma, no, 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 este, no es de nada importante, o algo así. ¿O cómo le podré decir? No es muy importante. Sí, no es muy importante, este, pues porque es de misiones para tu beneficio, ¿no? Bueno, vamos a ponernos de terroristas, como ya sabrán, a mí me gusta siempre ser terrorista, y ser el número uno. O sea, el número uno en, en, bueno, pues, el muñeco que tengo que elegir mi skin. Y, pues nada, vamos para allá, este, aquí, el primer obstáculo, es pasar entre estas cuerdas, que son delgaditas, y si te cae, tienes que ir por allá, así, hay como unas tipos de caleditas por ahí. Si lo alcanzan a ver, pues, ya lo alcanzaron a ver. Y, pues nada, OK, ahora que haya subido, a ver, brinca, OK, ya, lista. Y, ahora, nos vamos a ir, vamos a pasarlo, así, porque no quiero quedar en vergüenza, ustedes, ¿ah? OK, ahora vamos a quitar, vamos a brincar aquí, aquí lo que tenemos que hacer es brincar, y luego agachar. Es brincar, y agachar. OK, pues, bueno. A ver, brincamos, agachamos. Bien, bien, bien. Si no pasan aquí, va a pasar eso, miren. Se regresa, y se regresa para acá. Se regresa hasta donde, hasta por acá. Así es que lo tienen que hacer, por ejemplo, si vengan mal, y ustedes vengan ahí, vienen por ahí en su casa. OK, por eso, es fácil. Bien, como pueden ver, no, eso es la primera también, es calcularle, pues ya regresé, vamos a regresar. OK, vamos para acá. No, vamos a meter en mi casa. OK, así. OK, OK. Cuidado el tomo, cuidado el tomo, cuidado el tomo, cuidado el tomo, cuidado el tomo. ¡Bingo! ¡Oh! Me enfada que me regresa en la ultima. Ok, ok, bien. Ya pase. Y ahora nos mandamos un poco sin cuadro y nos vamos a dar si aquí tenemos que brincar porque si no te mueres aquí. ¡Bien, ya! Y tienen que brincar porque si no te mueres aquí, ¿ok? Y pues ya, ya llegan. Tienen que subir esta escalera, no está en sí muy larga porque es muy larga, todavía llegamos y lo que sigue de aquí no les voy a mostrar todos los niveles de aquí porque no he llegado de aquí lejos y lo que tenemos que hacer es brincar y aguar, aguar así, tenemos que brincar y con la W y dar para arriba y seguir yendo. Y yo hago el top así, para ustedes como lo hagan, ahorita está ahí y pues vamos para acá para hacerles otra demostración, brincamos y así, como que me está saliendo mal y así, tenemos que ir con la W para arriba y mirándose, mirándose arriba aquí, y acá llegamos y ya, bueno, todos tienen un punto de vista aquí, y aquí es lo que tenemos que dejar, dejar de ir por esto y luego seguir por acá. Venimos para acá y pues aquí lo que tenemos que hacer es grabar bomba y matar a este oceí, que es, y lo que tenemos que hacer es meternos por el agua, meternos por la piscina, y llegar a este oceí, y llegamos al sofástico y llegamos allá, ya casi llegamos y ya llegamos, ahora brincamos, y ahora venimos por acá, venimos por acá, venimos por acá, les digo que no nos No te pones un poco de mapa, porque ya se va a acabar el tiempo de la semana. Entonces, si no me va a necesitar ya se va a acabar. Y pues, llegamos, o acá, o nos seguimos. Y pues, con seguimiento, creo que eso fue por eso que os haya gustado. Denle like, comenten, pasan sus videos. Y pues, en la sesión, dejo que se descarga. Y pues, en la sesión, dejo que se descarga, y pues, en la sesión, les dejo un video de cómo se instala. Y pues, nada, bye bye, eso es todo, y acá, hasta la próxima, ya. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Y no puedo contar eso. Wow. Nada, por favor. No seas mamita. Ay, te voy a andar agarrando, güey. Pero, de todo modo, ¿por qué? Porque. Ay, güey. Ay, no seas mamón. Ay, no seas mamón. Ay, pues no andes ahí nomás quieto. Ay, a mí te vi, eso te pasa por puto. Pues ahí también. Ay, güey. No seas mamón. Ay, güey.